Este es un modelo de la urna que se utilizará el domingo 22 de abril para el voto en casa, un programa que está orientado a electores que no pueden llegar hasta el local de votación por problemas graves de salud. Es para personas con discapacidad severa, problemas graves de salud y también muchas veces el entorno físico geográfico de la zona donde habita, ¿verdad? Porque hay personas que están en silla de rueda o que usan muletas y uno puede decir, bueno, pero se puede trasladar si se le llevan vehículos, pero el problema es que muchas veces no puede ingresar el vehículo. El voto a domicilio se solicita con antelación a la justicia electoral que realiza una verificación para determinar si corresponde o no. En estas elecciones son 380 los electores beneficiados. Según resolución salió 386 personas y luego fallecieron 6 personas, entonces quedaron en 380, es en 11 distritos del país. El proceso que se sigue el día de las elecciones es el siguiente. Estos salen de 21 locales de los diferentes distritos, se instala la mesa en el local como cualquier mesa, es la última mesa de ese local, se hace la apertura y luego se junta todos los materiales y empiezan a hacer un circuito que es un orden que queda el itinerario ahí en la mesa donde es la mesa de votación, queda el itinerario como para el caso de que cualquiera quiera ir a mirar u observar pueda hacerlo, ¿verdad? También tiene un número telefónico de nuestro funcionario que va a estar acompañando para llamarle en cualquier duda y preguntarle si dónde están para poder acercarse. El voto en casa se implementó por primera vez en las municipales del año 2015. Para la directora del TSJE la experiencia fue positiva por esto. La experiencia y la satisfacción de la gente que tiene esa posibilidad es muy buena, sobre todo porque tiene su derecho, puede ejercer el derecho que tiene de poder elegir. Y se sienten también satisfechos porque se sienten importantes. Es el voto vale, ¿verdad?